¡Qué asco! Esta es la lengua de un hombre fumador de tabaco de 64 años, que tras ser explorado por los especialistas, presentaba papilas en forma cónica y alargada, asemejando un vello y con una coloración verdosa en la lengua. El hombre tenía dos semanas de evolución y aseguró que no presentaba mal gusto en la boca, ni dolor. Médicos del Centro Médico Wright-Patterson en Ohio, Estados Unidos, documentaron el extraño caso, y según los especialistas diagnosticaron al hombre con la enfermedad llamada lengua vellosa. Esto se debe a la acumulación de células muertas de la piel producto de factores como la mala higiene bucal. Tras diagnosticar el caso de la lengua verde y peluda, los expertos aconsejaron al paciente que frotara suavemente la superficie de la lengua con un cepillo de dientes cuatro veces al día. Pero cualquiera que viera esta lengua podría decir